Hola amigos, bienvenidos a Living Spanish. Hoy les traigo un video para practicar español por medio de una conversación entre dos personas. Hacemos clases de español gratis en vivo en nuestro canal de YouTube todos los domingos. No te olvides de suscribirte para que no te lo pierdas. Antes de comenzar con el video les voy a explicar cómo funciona. Hola Miguel, a los tiempos. Marcos, ¿qué tal? Así es, no te he visto desde que salimos de la universidad. Pues sí, ha pasado mucho tiempo. ¿Has venido solo? No, mi esposa está comprando ropa para los niños y he decidido aprovechar y comprar algo para mí. Venga hombre, pues te ayudo a elegir. Como verás, esta es mi tienda. Hombre, qué sorpresa. Pues entonces quiero ropa para la temporada playera porque me voy de vacaciones con la familia. Tengo bermudas, DVD, pantalonetas, gorras, camisas, camisetas en todos los estilos y modelos. Pues la verdad no me gusta usar mucha ropa en la playa. Con una bermuda y zapatillas soy feliz. Entonces aquí tengo las que necesitas. Bermudas recién llegadas y lo mejor con descuento para un viejo amigo. No deberías molestarte, pero muchas gracias. ¡Gracias! 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 Hola Miguel, a los tiempos. Marcos, ¿qué tal? Así es, no te visto desde que salimos de la universidad. Pues sí, ha pasado mucho tiempo. ¿Has venido solo? No. Mi esposa está comprando ropa para los niños y he decidido aprovechar y comprar algo para mí. Venga hombre, pues te ayudo a elegir. Como verás, esta es mi tienda. Hombre, qué sorpresa, pues entonces quiero ropa para la temporada playera porque me voy de vacaciones con la familia. Tengo bermudas, DVD, pantalonetas, gorras, camisas, camisetas en todos los estilos y modelos. Pues la verdad no me gusta usar mucha ropa en la playa. Con una bermuda y zapatillas soy feliz. Entonces aquí tengo las que necesitas. Bermudas recién llegadas y lo mejor con descuento para un viejo amigo. No deberías molestarte, pero muchas gracias. Espero que hayan disfrutado de este vídeo. No se olviden de dar like, suscribirse y activar la campanita para seguir subiendo más contenido. Hasta la próxima.